Vámonos hasta el círculo por el Ártico, donde el kayakista catalán Añol Serra Solces rompió un récord mundial. Aquí lo ven, lanzándose en kayak por una cascada glaciar de casi 66 pies de altura. Serra Solces dijo que sintió que estaba prácticamente levitando sobre el agua. Mire, qué increíble, y llegar a la cascada también fue todo un odisea. El atleta y su equipo tuvieron que escalar un glaciar y luego caminar 8 millas sobre el hielo, que no es fácil. Así lee, el kayakista nombró la cascada a la escalera de Phillip en honor a uno de los miembros de su equipo.